Siempre actual y diferente, rico castellanos Aunque un tema no lo crea Éramos cuatro distintos e iguales Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Todos para uno Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna Solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Más solos que la soledad Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Música Música Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Música 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 Ya no estás más a mi lado corazón Música En el alma solo tengo soledad Música Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Música Música Siempre fuiste la razón de mi existir Música Adorarte para mi fue religión Música Música Y en tus besos yo encontraba Música El calor que me brindaba Música El amor y la pasión Música 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 Que me hizo comprender Música Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Música Música Apagándola después Música Ay que vida tan oscura Música Sin tu amor no viviré Música Música Es la historia de un amor Como no hay otra igual Música Que me hizo comprender Música Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Música 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 Apagándola después Música Música Ay que vida tan oscura Música Sin tu amor no viviré Música Música Ya no estás más a mi lado Corazón Música En el alma solo tengo soledad Música Música Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Música 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 Corazón Te dije Más de una vez Música No, 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 no te des Música Al primer beso Música Recuerda Música Que te lo advertí Música Dale un tiempo más Música 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 Corazón Y tú por correr Música 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 Nunca aprenderás a pisar en tierra, siempre volarás, corazón romántico, nunca aprenderás, aunque sufras siempre te enamorarás. Lloras. ¿Por qué? Si dicen que el amor es lo mejor que existe, a mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste, y ser herido otra vez no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor, no tiene corazón, ¿para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas, que solo para eso le sirve el corazón. Porque si dicen que el amor es lo mejor que existe, a mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste, Y ser herido otra vez no creo que lo aguante. A veces pienso que es mejor, no tiene corazón, ¿para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo van a lastimar, si me lo van a lastimar, si me lo van a lastimar, ¿cómo lo hiciste tu amor? El día en que dijiste tu amor, el día en que dijiste adiós, un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar, me ha ido mal en el amor, ¿para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas, que solo para eso me sirve el corazón, ¿para qué quiero un corazón? Cuatro palabras, como filosas navajas, dijo no más, no más, no más, no más, no más. Cuatro palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente, a ti te bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno, matando mis sueños, rompiéndome el alma, ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, 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 morir de amor. Cuatro palabras, como estiletes. Como filosas, como filosas, maquiafélicas, espadas, se me clavaron bajo del vientre y me dejaron mal herido y sin palabras. Cuatro palabras, quedan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. Cuatro palabras, a ti te bastaron para echarme a volar. Cuatro palabras, te bastaron solamente para que ni en cuatro vidas yo me vuelva a levantar. Y ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno, matando mis sueños, rompiéndome el alma, ya no te amo. Cuatro palabras, cuatro gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, 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 morir de amor. Y ya no te amo, cuatro palabras, cuatro gotas de veneno, matando mis sueños, rompiéndome el alma, ya no te amo. Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera hacerte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Chiquitita. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero percorada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar 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 Se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te amaré Yo te puse en el alma un hechizo para que tú te quedes conmigo Para que no me dejes nunca jamás Yo te puse en el alma un hechizo para que nunca dejes de amarme Para que no te vayas nunca jamás Pero falló la seducción Algo pasó y hoy te vas Tú te vas a pesar del hechizo Aunque quieras yo te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes conmigo Para que no me dejes nunca jamás Yo te puse en el alma un hechizo Para que nunca dejes de amarme Para que no te vayas nunca jamás Pero falló la seducción Algo pasó y hoy te vas Tú te vas a pesar del hechizo Aunque quieras yo te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Un hechizo te puse en el corazón Tú te vas a pesar del hechizo Aunque quieras yo te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Un hechizo te puse en el corazón Ella era una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna Piente se da ojos de miel Que al amor que se le entrega todo Lo había visto solo en las novelas Pero un día llamó a su puerta Y sin pensarlo se entregó Y así pasó a ser la mamá soltera Más bonita del planeta Más por miedo a comentarios Con su pena se marchó Mamá soltera No tengas pena Has dado vida Gracias a Dios Mamá soltera ¿Qué importa el mundo? Ni lo que digan Si lo hiciste por amor Mamá soltera Mamá soltera Ya en bendecido Y contra quien sea Ahora ya son dos Ella era una muchacha pobre Pero rica de conciencia Que sus padres ya no quieren verla Dicen que los traicionó Sin pensar que ella fue engañada Por un hombre sin principios Pero que fue bendecida Por obra y gracia de Dios Mamá soltera No tengas pena Has dado vida Gracias a Dios Mamá soltera ¿Qué importa el mundo? Ni lo que digan Si lo hiciste por amor Mamá soltera Mamá soltera Te han bendecido Y contra quien sea Ahora ya son dos Mamá soltera No tengas pena Has dado vida Gracias a Dios Se te ve agotada De caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Hiriéndote Muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita De ojos tristes De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Lace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Y ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche fría Junto a mí Y yo también me siento solo Y yo también he caminado Y yo también estoy cansado Ya de oír Muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Y yo también he caminado Y yo también estoy cansado Y yo también he caminado Y yo también he caminado Muchachita Muchachita Adiós 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 Amor No vayas a pensar Que hay otro en mi vida Dijiste por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor Adiós 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 Qué palabra ideal Para partirme el alma Para siempre Adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida Otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Adiós 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 Qué palabra ideal Para partirme el alma Para siempre Adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Pero como adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida Otros brazos Que me hagan sentir bonito Y ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Te arrepentirás Acuérgados Con adiós Y ya no volveré Con adiós Porque te arrepentirás Y ya no volveré ¡Oh sí! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Música Amigo mío, sé que ella me quiere a mí, aunque hoy esté contigo, déjala volver a mí, porque en verdad la necesito, sé que tiene su cuerpo, pero soy el dueño de su corazón. No te engañes, por favor, te hará muy mal, otro desengaño. Música Ella es muy feliz aquí, junto a mí, en mis brazos, sabes que te quiero bien, desde hace muchos años, pero ella está aquí por amor, ya de ti se olvidó. Música Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas, uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas. Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena, uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas. Qué pena, qué pena. Música Déjala volver a mí, sabes que. Música Yo la quiero, te comprendo, pero no, está escrito, en el cielo, déjala volver a mí, por favor, compañero. Música Te repito que no, está llena de mí, ya de ti se olvidó. Música Un amor entre dos es un dulce licor, corriendo por las venas, uno se embriagará con su amor, y el otro con sus penas. Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena, uno arrastrará su timón, y el otro las cadenas. Música Música Un amor entre dos es un barco de miel, encallado en la arena. Música Música Cada noche sueño contigo, 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 sé que aún existes amor. Música Siempre en la distancia podremos amarnos, sigues en mis sueños, amor. Música Tuyo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Música Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Música El amor nos llega, y nunca nos deja, sigue siendo luz en mi ser. Música No podré olvidarte, dejar de amarte, siempre extrañaré tu querer. Música Tú, yo, eterna pasión, siempre habrá la esperanza, amor. Música Si ves en donde tú estés, yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá. Música Amor, no siento temor, yo sé bien que no te seguirá. Música 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 Hola Te llamo Para decirte que te amo Música Para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor, te llamo. Música 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 Tal vez no tienes corazón, ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy. Música Música Solo quería que tú supieras, que tú eras parte de mi vida, te llamo. Música 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 Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Música No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amor del universo Mira nada más ¡Cómo me tienes! Música De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Música Música ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Música 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 Palabras tristes, que en mi mente te dirán Música Al pensar que me quisiste, que en mi mente te dirán Música Al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Música Música Palabras tristes, que en mi mente te dirán Música Al pensar que me quisiste, que en mi mente te dirán Música 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 Música